Hola, mi nombre es Kevin y sean bienvenidos a mi nuevo hogar. ¿Saben? Mudarse no es fácil y más cuando estás acostumbrado a la rica comida de mamá. Y este es el capítulo 1 de esta nueva historia. La razón por la que me mudé es que estaba pasando por un mal momento, así que yo quería cambiar de aires. No sé si todo el mundo diga aires, pero bueno, es empezar de cero. Un nuevo reto, algo diferente. Aires. Nuevos. Así que decidí volar a este nuevo lugar y me encantaría que me acompañaran. Al principio es bastante complicado y bueno, más la parte de la amueblada porque yo nunca había amueblado nada. Pero tampoco lo hice solo. Mira lo que traje. Ella es Matu, es mi roommate. Es una planta. Estoy tratando de grabar. ¿Ya les contaste sobre Katu? No, no he contado sobre Katu. Ah, bueno, chao. Ok, adiós. Ella es Matu, es mi roommate. Mi compañera de cuarto en inglés. Roommate. Mi cuarto es un poco más grande, pero está más vacío. ¿Recuerdan que es la primera vez que amueblo algo? Es muy caro. Pero vamos a decir que es algo como vintage o minimal, algo así, ¿no? Para que no usemos tantos muebles. Es minimal. Almendras. Almendras. Esta es mi invitación. Ahí tengo la luz, la computadora y la cámara. Bien. Tengo una televisión más pequeña que cualquier cosa que hayan visto en su vida. Este es el lugar de la ropa sucia. Aquí cuelgo mis chamarras y las cosas que me gustan. El closet. Arriba las chamarras. Abajo los tenis. Y sí, la pijama de tiburón. Aquí guardo las playeras. Los pantalones. Estamos entrando al baño, amigos. Aquí es donde hago pipí. Aquí es donde me baño. Ahí está la cosa con la que me baño. Y todo esto es lo que utilizo todos los días que ya les contaré. Esta es la sala. No hay nada. Sé que suena raro, pero tengo una cabeza de ocio. Esta es mi cafetera, lo cual me encanta porque amo el café. De verdad, amo el café. Esta es la zona de la estufa y solo tengo un sartén. Es este. Y para darle un poco de naturaleza, tengo una planta artificial. Este es el cuarto de manto, pero está dormida. Esta es mi parte favorita. Es un balcón gigante con esta vista. Y si siguen caminando, volvemos a entrar a mi cuarto. La zona de los zapatos. Aunque en este momento estoy descalzo. Y Golden. Golden no hace nunca nada. Es bueno vivir nuevas experiencias. Cambiar para bien está muy bien. Creo que si te concentras más en el presente, puedes encontrar cosas que tal vez estás olvidando por estar imaginando cosas que a lo mejor ni siquiera van a suceder. Recuerda dar un paso a la vez y no se te olvide ser feliz. Tal vez la vida no nos está dando el ritmo que nosotros queremos, pero pues ya que estamos aquí, bailemos. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Aquí les iré contando todo lo que iré haciendo. Y cuando digo todo, todo. Pues sean bienvenidos a la guarida. Le acabamos de poner guarida. Es un nuevo nombre. Bienvenidos a la guarida. Suscríbanse a este canal para más YouTube videos. Y deja activas las notificaciones para que el video te llegue rapidísimo. Así. Video nuevo. Recuerda que también tengo redes sociales por si me quieres dar amor. No se te olvide que te amo y ya nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.